Hola y qué pasa chavales, aquí Gonca de nuevo con otro vídeo de Clash of Clans y en el día de hoy si queréis vamos a ir subiendo y maxeando nuestro ayuntamiento TH12 que bueno, lo tenemos ahí un poquito apartado puesto que el progreso de las multicuentas me suelo focalizar en el resto de cuentecillas que hicimos y bueno, como veis aquí voy a aprovechar ya directamente una vez mejorado el cuartel oscuro a poner a mejorar la reina arquera al nivel 61 nos dejamos ahí los 168.000 creo que eran de elixir oscuro y además vamos a utilizar un libro para mejorarla directamente al nivel 61 y poder utilizarla puesto que como veis aquí han recargado hoy digamos las ofertas estas semanales del mercader y tenemos otro libro de héroes disponible para comprar así que nada, lo dicho, la reina arquera ya ha viento en popa hasta el nivel 65 que es nuestro objetivo, maxearla en este nivel de ayuntamiento TH12 y una vez acabemos con la reina nos vamos a centrar en el centinela pero lo más recomendable siempre o lo óptimo sería el tener no solamente un héroe mejorando sino tener al menos un par así que lo que voy a hacer ahora va a ser poner al gran y poderoso centinela centinela a mejorar al nivel 25 y como veis lo tenemos al 24 al nivel 25 va a tener un nuevo nivel de habilidad así que estupendo y nada, lo ponemos ahí a mejorar y que se mejore bueno pues vamos a continuar con el vídeo y vamos a hacer uno de estos vídeos que... de los primeros que subimos al canal que era yo en directo comentando las partidas y bueno, mostrando cómo voy haciendo los distintos ataques si os acordáis fue lo que hice para subir a Liga Leyenda que bueno, si alguno es nuevo por el canal pues tengo varios vídeos subiendo con el TH12 recién subido de nivel de ayuntamiento a Liga Leyenda así que bueno, os podéis pasar a echarle un ojo creo que hay vídeos subiendo desde Titán y también os muestro un poco cómo es ese proceso de ir subiendo hasta Liga Leyenda y sobre todo lo complicado que es encontrar rival con ayuntamientos bajos en esas copas y bueno, a ver qué os parece puesto que además llevo varios vídeos que lo que me he dedicado es hacer un poco un... comentar en los distintos clips que he ido grabando así que bueno, esto va a ser en vivo y ya me diréis qué os parece también quería aprovechar para deciros a todos los que veis el vídeo y no estáis suscritos que os suscribáis y obviamente solamente si queréis pero que estaría muy bien puesto que además yo voy a seguir subiendo vídeos de forma continuada como bueno, como habéis estado viendo que llevo en estas últimas semanas subiendo vídeos prácticamente día sí, día no así que bueno, vamos al lío ok, pues lo primero ahora que tenemos las multicuentas el objetivo principal con el que iniciamos las multicuentas es el siguiente pedimos tropitas en el castillo del clan nos vamos a la cuenta secundaria y nos donamos y básicamente esto fue la razón privada por la que inicié las multicuentas y la verdad que es una gozada que cada ataque con la cuenta principal sea con castillo del clan ya que bueno, yo no sé vosotros pero a mí había veces que prácticamente lo único que pedía tropas en el castillo era para en momentos de guerra o de liga de guerra de clanes así que ahora teniendo la disponibilidad de que son mis propias tropas el poder pedir siempre es lo mejor y nada, nos volvemos rápido y corriendo a la cuenta principal para no demorar mucho la espera y que el vídeo no sea muy largo que no quiero aburriros y bueno, como veis vamos a disfrutar también este es el primer ataque con la reina que era nivel 61 solamente nos quedan 4 nivelitos para subirla ya a nivel 65 y si no me equivoco si la memoria no me falla creo que en este pase de batalla sí, hay 2 libros de héroes madre mía pues genial, la verdad voy a disfrutar mucho de esos 2 libros nos van a permitir subir o bien la reina o bien el centinela que como habéis visto lo hemos puesto a mejorar así que nada, vamos a darle vamos a buscar partiditas y ahora os vuelvo cuando encuentre una buena partida que hay que hacer y bueno chavales como veis aquí he encontrado una aldea que puede estar bien básicamente me guío por el elixir y el elixir oscuro o sea el rosado y el oscuro que como veis es lo que más me hace falta ya que he puesto a mejorar los héroes y además el oro lo tengo a tope puesto que no puedo mejorar ni siquiera los muros así que aprovechando que esta nos da unos 7600 pues vamos a ver si nos podemos llevar el máximo y por esa razón precisamente voy a entrar aquí por donde está el almacén del elixir oscuro y nos sobran hay 2 hechizitos de rayos que ahora vemos donde lo ponemos quizás a lo mejor aquí por ejemplo y bueno vale pues lo que yo hago siempre como os he dicho en sucesivos vídeos lo que os muestro un poquito como ataco es hacer un poquito de funnel con los héroes también se puede ayudar de algún dragoncete para facilitar esa idea del funnel y nada ahora cuando vea que todo está un poquito ya conforme de que se puede avanzar pues tiraré los dragoncetes y la verdad que tampoco tiene mucha ciencia el ataque de los dragones eléctricos ya sabéis que según mi opinión es el mejor para farmear además de lejos con respecto al siguiente ataque más óptimo pena que no tenemos la pena es que no tenemos la habilidad del centinela que ahí por ejemplo no habría venido genial pero bueno cosas que pasan y hay que mejorar los héroes y es una prioridad el estar siempre siempre mejorándolo lo máximo posible así que nada ahí sale el tornado nos va a fastidiar un poquito pero bueno yo creo que van a ser dos estrellas con relativa facilidad en efecto ahí se lo cargan y bueno pues un ataque de dos estrellas tampoco nos ha costado mucho y podemos ver que ha salido bien hemos conseguido los 7000 vamos íntegramente el elixir el elixir oscuro que es lo que lo que yo quería para poner a mejorar la la reina lo más pronto posible y queda este este dragón solitario está ahí intentando luchar por su sueño todos somos ese dragón en algún momento pero bueno creo que dragón a veces hay que ver la realidad y no vas a llegar muy lejos así que hasta luego así que nada 7600 de elixir oscuro además nos llevamos el bonus estelar que la verdad que es bastante alto otros 4500 y además vamos completando también los desafíos que como tengo tan llenos los almacenes en esta temporada no he podido atacar mucho pero bueno vamos al siguiente y bueno chavales antes de nada se me olvidaba volver a pedir tropas en el castillo y repetir el proceso que os he mostrado anteriormente donarme con la cuenta secundaria principal para lo dicho disfrutar de cada ataque al máximo posible y bueno ya que podemos pues tener el castillo del clan lleno y sin que nadie nos tenga que donar a excepción de nosotros mismos y bueno chavales acabo de ver esta aldea que también nos da unos 7300 y además también nos da más delixir rosado que de oro por ejemplo que es lo que nos interesa así que vamos a también intentar intentar atacarla también os quería comentar que se me olvidó deciroslo antes que para el funnel también puede ser interesante el llevar un bebé dragón en vuestro ejército puesto que bueno puede suplir la función de por ejemplo el rey bárbaro o de bueno del rey en cuestión que sea así que también os lo recomendaría y nada acabamos ahí con con esos antiaéreos como solemos hacer y vale los los controladores nos van a fastidiar un poquillo pero bueno ahora vemos si podemos hacer algo con ellos y nada vamos a como siempre vamos a tirar el rey por ahí y la reina también por aquí que haga su función y ahora esperar no sé si tiraré un dragón eléctrico para el problema es que se nos fuesen se nos fuesen digamos que obviasen el ayuntamiento y tirasen por los lados pero bueno esperemos que no pase eso vamos a tirar aquí sí que un un dragóncete que la reina además está ahí sufriendo bastante y nada a ver si podemos llegar al ayuntamiento a hacer el par de estrellas sería lo suyo la verdad lo bueno es que en principio no deberían preocuparnos las torres infernales que están a los lados así que a ver si me refiero a estas torres infernales que bueno a ver si no llegamos a ellas voy a tirar por aquí por ejemplo eso vamos a darle furia para que entren ahí con potencia a nuestro dragóncito y se lleve sobre todo también ese ese cuartel del isidio oscuro que es lo que nos interesa están ahí ya vamos a darle también que no nos moleste el ayuntamiento y bueno pues más o menos ha salido bien vamos a llegar a las dos estrellas y le hemos llevado prácticamente todo el botín de oscuro el resto estaría por ahí por las quizá en el castillo del clan porque no quedan ah bueno claro está aquí en estos recolectores bueno de haberlo sabido quizá habría unos 300 del castillo del clan y habría quizá tirado los rayos ahí en esos recolectores pero bueno no está mal lejos unos 6500 y ya tenemos casi 100.000 del isidio oscuro ya solamente nos faltan 72.000 para subir a la reina y bueno ya a nivel 62 se está poniendo la cosa seria y bueno esto habría sido todo espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy también que ha sido en un formato distinto al que os he traído los últimos vídeos con el progreso de las multicuentas a ver qué os parece si os gusta esto de los distintos ataquillos puedo intercalarlo con la cuenta secundaria o puedo meter también en alguna de las otras cuentas así que lo dicho sobre todo si me lo mencionáis en los comentarios y noto ese feedback que siempre os pido ya la verdad que para mí lo más importante es el feedback el saber que los vídeos interesan a alguien y bueno tienen algo de fundamento que es lo que yo hago así que nos vemos en el siguiente ¿vale? a cuidarse y un saludo gente hasta luego y un saludo gente y un saludo gente y un saludo gente